Valió un poco homie, un poco de suba, y ahí está, cae, quiso levantarse, ahí va la cuenta, vamos a ver, la cuenta llegó hasta 8, la cuenta es protección, puede continuar, sí, le dice. Y ahí fue, cuando lo obliga a ir contra las cuerdas, siguió soltando los golpes y ya no hubo reacción, ahí conectó a la zurda, pero como un campeón que es Comi, como le decía Ángela, mantuvo siempre arriba sus puños, la guardia, pero ya no había quien parara a Teófemo, solo el árbitro. El árbitro tuvo que intervenir para decretar el triunfo por knock-out técnico. 22 años de Teófemo, al final no le dieron mucho espacio para hacer el famoso salto de él. Estaba preparando, estaba, estaba calentando, era la emoción, qué alegría del campeón mundial, y como lo dijo, en la meta del boxeo, donde Mohamed Ali, donde peleó de la boya, donde peleó Julio César Chávez, los grandes, manos de piedra Durán, donde han peleado los grandes, donde fueron campeones. Eweber, Golovkin, una infinidad de peleadores que ahora Teófemo López entrará en la historia.